En medio del cumplimiento del Plan de Desarrollo Chivatá Somos Todos, en el 2020 el municipio se convierte en pionero a nivel nacional en poner en marcha el programa de legalización de predios de la mano de la Agencia Nacional de Tierras. Este tema de formalización de predios es un tema que nació desde campaña porque conozco el municipio y sé las necesidades que tiene el municipio de Chivatá. Más del 80% de la población y de los predios en el municipio no tiene títulos. De esta manera empezamos desde el Plan de Desarrollo a recibir las solicitudes de la comunidad y adquirimos más de 800, casi 900 solicitudes. Con estas solicitudes, la Administración Municipal arribó a la Agencia Nacional de Tierras obteniendo respuesta favorable para iniciar los procesos, valorando la trayectoria que el municipio ya había gestionado frente a la reconstrucción de la liquidación del resguardo indígena de Chivatá. En esa búsqueda de información encontramos la repartición de Chivatá, el resguardo indígena del 17 de febrero de 1833, ya casi 200 años. Entonces, esta información fue muy bien recibida por la Agencia Nacional de Tierras y les demostramos que hemos avanzado, que tenemos la urgencia de formalizar predios y hemos adelantado un memorando de entendimiento entre la Agencia Nacional de Tierras y el municipio de Chivatá, pero somos pioneros a nivel de Colombia. La primera fase de este proyecto comenzó el 9 de diciembre del presente año en coordinación con el equipo jurídico de la Alcaldía Municipal y la Agencia Nacional de Tierras. Ahora, el proyecto entra a la segunda etapa técnica desde mediados de diciembre. Esta iniciativa, por encima de una obra en concreto, una obra civil, para la comunidad la va a beneficiar más, porque hay familiares que llevan una década, dos décadas, de familia en familia, y nunca han tenido un título. Entonces, entregarles a ellos un título sin un costo, a cero costos, a cero costos, porque todo lo está costeando el municipio. La parte técnica y la parte jurídica la está pagando el municipio. De esta manera, Chivatá se convierte en ejemplo a nivel nacional en formalización de predios, declarando la totalidad del municipio como propiedad privada. Un trabajo mancomunado entre el liderato del señor alcalde, el ingeniero Rafael Fonseca y todo su equipo de trabajo. Las entidades están dispuestas para ayudar, Chivatá está dispuesto para ayudar también, para colaborar, como hemos venido trabajando, y yo sé que de esta manera vamos a ser ejemplo, pero porque la administración también ha hecho lo que tiene que hacer, y es poner ese interés. Si nosotros, los entes territoriales, no colocamos el interés que se necesita, que requiere la sola agencia, no va a venir a solucionarnos los problemas. Nosotros tenemos que dar el primer paso.